Bienvenido a El Serapeo de Alejandría. En una ciudad llena de monumentos maravillosos, El Serapeo era considerado el templo más hermoso de toda Alejandría. Situado al suroeste de la ciudad, en una pequeña colina conocida como Acrópolis, el santuario se construyó durante el reinado de Ptolomeo III, sobre cimientos que datan del reinado de Ptolomeo I Soter. Quienes visitaban El Serapeo subían cientos de peldaños para llegar al patio. Había bibliotecas en los pórticos que rodeaban el edificio cuadrado, con columnas y techo adornados de oro y bronce bruñido. Los faraones fueron generosos con el templo, así como varios emperadores romanos tras la conquista de Egipto. Un templo interior acogía la estatua de Serapis, que se dedicaba a curar a los enfermos. Un templo interior acogía la ciudad de Ptolomeo I Soter. Desde la dinastía XXVI, los griegos de Egipto incorporaron el culto local al toro Apis a sus propios rituales. Con la instauración de la dinastía tolemaica, el culto de Apis se integró todavía más en la religión griega. Durante su reinado, Ptolomeo I quiso unir los dioses egipcios y helenos en la deidad sincrética conocida como Serapis. Su nombre es una combinación entre Osiris y Apis. Con su nueva deidad, la dinastía tolemaica pudo conciliar creencias similares de dos culturas distintas, dando origen a un nuevo culto dinástico. Serapis también se asocia con otros dioses, como Asclepio, el dios griego de la curación. Puede que, al igual que ocurría en el templo de Serapis de Canopo, los enfermos visitaran el santuario y pasaran la noche allí con la esperanza de sanar en sus sagrados salones. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.